Y ahí está, fortísimo Qué fino, qué fino el talón Bueno, bueno, bueno el tío Y no, anda, hay un canto a la izquierda Eso es malísimo Ahí, ahí, busca el canto Ahí, ahí, ahí Venga, venga, busca algo tú ¿Vas bien? Sí, sí, va perfecto tú Venga, venga, venga Busca algo Vale, vale, venga, pie alto No te puedes caer, Solín Venga Venga Ya ha pisado Muy fino, tío Muy fino Muy fino Venazo Estuve subido cagado, me decía María No te puedes caer No te puedes caer No te puedes caer